El objetivo principal de la seguridad y la salud en el trabajo es velar por el bienestar, la salud y las condiciones laborales de los colaboradores en la institución. Por esta razón y teniendo en cuenta que tú eres importante para nosotros, queremos invitarte a nuestra Semana de la Salud que se desarrollará del 16 al 20 de marzo bajo el lema para nuestro cuidado y el de la casa común. Tendrás la oportunidad de participar en charlas, talleres y algunos espacios donde aprenderás sobre cómo tener un estado completo de bienestar físico, emocional, mental y social. Separa en tu agenda esta semana y participa con alegría.